La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué se puede decir de Corto, no?, una gran persona y siempre divertido,, ¿no?, nunca el Corto nunca lo vi triste y siempre... porque hay veces que por ahí te dicen Vení, vamos a comer un asado y uno no está, o pasó algo. El corto no, el corto agarraba la guitarra y salía. Y ya te contagiaba vos y empezaba. La voz del sauce era el cortito y por más que nos pese a los demás, era como el capitán del barco. El corto fue, creo que, y va a seguir siendo, lo recordamos siempre, lo que era el corto para un conjunto. Él, todo, todo, lo hacía todo él, él no tenía problema, por ahí íbamos a una peña y, no, pero ese tema no lo tenemos bien corto. Y él lo largaba igual y todo, él tenía alma para todo, tenía todo, corazón terrible, todo, aparte, aparte de la persona que era, ¿no? Era todo, ya lo sabe, querido por todo, muy querido por todo el mundo. Y bueno, yo creo que para mí fue una satisfacción, un gusto de tocar tantos años con él, no tocar varios años con él, de ir a varios lados. Así que tengo el mejor de los recuerdos. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.